¡Sabor a casa! Por cierto, llegó a su momento temprano. Buenos días, Francis. Buenos días, Amado. Gracias, Rodríguez. Amables televidentes. A Carolina. Buenos días. Buenos días, Amado. Buenos días. Buenos días a todos ustedes. Para nosotros, como siempre, es un placer encontrarnos como equipo ante nuestro televidente para hablar de los acontecimientos. El acontecimiento más importante, definitivamente, es ese discurso que acabamos de ver, donde el expresidente de la República, Leonel Fernández, ha planteado una serie de pareceres, digamos, acerca... ¿Por qué tú dices que él no se va? ¿Cómo fue? ¿Por qué tú dices que él no se va? Yo digo que no se va porque creo que este era el momento. Este era el momento. ¿Podría ser apresurado o no? No, no. Todo tiene un punto de quiebra. El punto de quiebra es este. Si él va a seguir la lucha por esa vía, estando dentro del PLD, no se va del PLD. Yo pienso que no es una mala decisión. Pienso que es la mejor decisión. Pero podría haber algún tipo de reunión dentro del Comité Central o dentro del Comité Político en que se decide expulsar al señor Leonel Fernández. No, eso tendría que surgir algún contrañimiento de su comportamiento. Sí, porque, o sea, se entiende, aún teniendo a Leonel Fernández la razón, es un ataque propiamente al partido, a quienes lo conforman. Y dirán, bueno, nos está diciendo que nosotros cometimos un acto delictivo. Afirma categóricamente que hubo trampa. O sea, y muestra una serie de hechos que le está diciendo al Partido de la Liberación Dominicana que se asoció a la Junta Central Electoral para hacerle fraudes en las elecciones. Es un frente que tiene. Y ante todo esto el partido podría decir, bueno, él está afectando y nos está diciendo todo esto a nosotros. Hay que tomar una decisión. ¿Qué vamos a hacer con Leonel Fernández? Bueno, yo difiero de esa parte porque el problema de Leonel Fernández no es con el partido. El partido es una organización que pertenecen y votaron alrededor de mil ochocientas personas. Con la cúpula. Un millón doscientas. Un millón. Un millón ochocientas mil. Por el mismo. Y votaron un millón por él. Y votaron un millón por él. Me refiero, la cúpula no es el partido. Exacto. Quien opera es un grupo que domina el partido. Entonces, si lo tomamos en esa diferenciación, porque el partido es una institución, obviamente, ocupada por hombres que en algún momento se desdoblan. Pero lo pueden votar, lo que ella dice es verdad. Bueno. Aunque sea como tú dices, de que el partido que se o qué, quien dirige eso es el comité político y vota quien ellos quieran. Porque ellos hicieron que era el fraude. Claro que lo pueden votar. Pero, ¿quién es el presidente de ese partido? Es él. ¿Quién es el presidente de ese partido? Tendrían que votarlo primero. O ir a una asamblea. El que ha sido permisivo con toda esa gente de mala actitud moral. El presidente del partido es el presidente de la república. Miren. Eso no es un problema nominal. Leonel Fernández es lo que está ahí como una potalita. Pero Leonel ha sido permisivo. Claro que sí. De todo lo que ha acontecido en todos estos años. Él está recogiendo los frutos de la cosa que asombró. No, Leonel Fernández prácticamente con la estructura del comité político ha sido apartado de la operatividad y se ha ejercido. ¿Por qué tú crees que no se va, Francia? Y se ha ejercido, yo lo voy a decir, se ha ejercido. Pero hoy. Hoy en mi turno. No, pero yo digo ahora. No, pero yo estoy dándole credibilidad a lo que dice Amado y me sumo a él como si estuviéramos planteando en el orden parlamentario un proyecto y yo lo secundo. Ahora, en mi proyecto de comentario, para yo justificar lo que yo digo. Tú dices que no se va. Quizá yo digo que no se debe ir. Que no se debe ir. Que no se debe ir. Porque una cosa es romper por lo ligero. ¿Por qué no se debe ir? Por lo que él acaba de decir. Que hay una manipulación y una actitud de algunos miembros del partido para operar un sistema de fraude en contra de él y de su propio partido. Ellos son los que han violado las reglas del debido proceso. Yo entiendo que en el PLD han barrido el peso con Leónel Fernández. Claro. Y hay un punto en el que ahí llega la parte de la dignidad. O sea, tú dices, yo puedo permitir. No a todo el favor. No el PLD. Pero por favor, exacto, no el PLD. Ese grupo político. Exacto, una cúpula. Pero es quien es que lo está manejando el PLD durante todos los años. No, ahí es que va a venir la parte más importante de mi comentario. Porque va a movilizar las masas que son miembros del PLD. Que ven y creen a través del PLD y de los ideales de Juan Bosch. Oye. ¿Qué ideales tú, muchachos? ¿Qué ideales de Juan Bosch tú estás hablando? Yo acabo de... Oye. En el año 2019, ¿qué ideales de Juan Bosch existe acaso? Sí, sí. Oye, yo acabo de anotar algunas cositas que dijo Leónel en el discurso. Candidato del gobierno. ¿Tú ves? Improbable cambio de tendencia. Lo que dijo Leónel y las cosas como las dijo. Leónel es un tipo que no habla sin pensar. Pablo, que no habla sin razonarlo. Es un hombre... Y ya en concreto asumió... Claro. Asumió una lucha y enfrentó. Acaba de enfrentar. Esto no son suposiciones. Ya está siendo una acusación de... Él acaba de enfrentar al gobierno. Cuando dice de Gonzalo el candidato del gobierno, le abrió, le abrió, le declaró la guerra. Yo lo que pienso es que va a pelear... Que no atacó al gobierno nunca. Ya sí. Sí, sí, exactamente. Exactamente. Ya es frontar la lucha. ¿Qué va a hacer Leónel? Va a pelear adentro. Es lo que aparenta. Es un pleito adentro. Bueno, pero yo no sé cuáles son las apariencias que tú miras porque hay un post publicitario que está corriendo a nivel nacional donde él está anunciándose para el 2020 sin la sigla de partido. Entonces, ahí están los seguidores de él, liderados por los castillos que lo están alentando a que abandone el grupo y se está creando opinión pública en el sentido de que él deje ese partido y vaya con una agrupación aparte a la que se van a sumar. Entonces, ¿no sería aventurado decir qué le está pensando en Machado y qué se está planteando? No, no es aventurado. Precisamente, Leónel dijo, yo tengo dos líderes políticos, Juan Bos y Vincho Castillo. Así mismo fue. Hace muchos años que está diciendo eso. Vincho Castillo hoy le está diciendo vente del PN. Sí, abandona eso. Es un momento de decisión. Yo no creo que Leónel piense por la cabeza de Vincho. Mira, yo estuve hablando con alguien. Yo estoy hablando con alguien el fin de semana, precandidato del leonelismo, y me decía, mira, a nosotros nos llamaron a Funglode para una reunión con todos los precandidatos y candidatos, los que ganaron y los que perdimos o los que perdieron. Y decía, o sea, él me hacía, me daba la información de que entendía de que se iba a producir esto que estamos diciendo de una posible salida y una posible conformación de un nuevo partido del presidente Fernández. No creo que esto sea imposible, tampoco descabellado. O sea, la situación que tiene Leónel Fernández dentro del PLD y él podrá buscar todas las organizaciones internacionales y Gonzalo Castillo es el candidato del PLD. Eso nunca se ha visto en República Dominicana y no se va a ver. Entonces, él tendrá una batalla perdida en su partido, se verá como una, o sea, quedará derrotado y pasará, vamos a decir, de mala manera en todo este proceso. A los 15 días ya nadie le va a poner caso a lo que se ponga a estar hablando y sigue por esa línea. Se supone que tiene que tomar una decisión viril, o hago esto, o hago aquello. Porque con toda la inteligencia que él tiene, tiene que saber que eso se va diluyendo. ¿Cómo es el refrán? Dice, cantó como gallo y puso como gallina, pero este no es el caso. Él acaba de poner como gallo. Hay que esperar a ver. No, aún con la intervención de los organismos internacionales y con los técnicos internacionales que él está solicitando, ¿tú crees que se puede disipar en 15 días eso? Claro que sí. Porque el problema es que los organismos habilitados por la Constitución Dominicana para tomar decisiones y modificar las cosas, ya cumplieron con su rol. Tú no ganas nada con estar en televisión hablando plepla todos los días que tú quieras, cuando tú tienes un organismo autorizado, apoderado para que tome una decisión. El organismo, el organismo, el organismo, ¿a quién él está hablando? Mira, al millón de personas que votó por él. Él va a tratar el tema con referencia al partido. Pero una cosa es lo que él planteó hoy y otra cosa es el partido. Ok. Y oye una cosa sobre eso. El término político. Pero óyeme algo, tú tienes ahí a un hombre que está dando datos conscientes. Esos son datos viejos, Francis, eso fue reflito. No, no. Eso fue un discursito lo que él hizo. No, no, no. Yo esperaba más y el pueblo esperaba más. No, no, no. Lo que pasa es que tú esperabas diariamente hacer el río. No, si tú te pones a revisar, si te pones a revisar la televisión desde el día 6 de octubre hasta ayer, todo eso que dijo él ahí, lo dijo un joven apellido Fernández, lo dijo Luis Malcún, que eso lo dijo usted la semana pasada y lo dijo el tipo que hizo el informe. Esos son reflitos para mí, para mí, en la situación en la que él se encuentra, él debió venir con un discurso político, no con un discurso técnico de la misma vaina y de que me hicieron fraude, de que me hicieron vaina. Ven con tu posición política y dime, miren, por aquí es que no vamos ahora. Este es el camino. Yo soy el león y estoy trazando esto. Vamos a seguir en el tema central sobre el tema del discurso de Leonel y vamos a escuchar un mensaje que nos tiene Carolina. Así mismo es que aproveche las ofertas semanales que ofrece L&R Comercial. Ahí, ahí viene. Con estos brillitos. Hay que casarte, Sócrates, para que aproveches las ofertas que te presenta cada semana L&R Comercial, para que tu bolsillo se ponga contento sin hacer mucha inversión. ¿Cómo contento? Claro, cuando disminuyes en los gastos, pues te pones feliz. Atención, las ofertas Televisor American de 32 pulgadas. Ahí volvieron, de 2 mil pesos. Con un inicial de, ah, pues usted lo sabe, de 2 mil pesos. Y el resto de las cuotas se la acomodan como usted pueda. Ya llegaron a L&R Comercial las vitrinas refrigeradas de las prestigiosas marcas a todos. ¿Y cuáles son esas? ¿Cómo refrigeradas? No, vamos a ver. Sí, son las de veras exhibidoras. Ah, ok, ok, ok. Le dicen así, ok. Calidad, alta eficiencia energética y la garantía de L&R Comercial en los productos que compres allá. Entrega a nivel nacional y showroom en la sala, en la San Antonio. Showroom, eso que uno podía bailar. Un exhibidor de los artículos que tienen allá. Cuarto de exhibición. También los Venancio, los mejores equipos de cocción para tu negocio. Esta marca, me parece. ¿Cómo se llama? Venancio. Te recuerdas, Venancio, como cambian los tiendes. Escuche bien, todas estas ofertas, aprovechela en todas las tiendas de L&R Comercial a nivel nacional, donde todos califican. Esto es en L&R Comercial. Así es. ¿Francis? Sí. El código fuente siempre. El código fuente de Francia. Asociación Duarte, señores. Vuelve el mega ahorro con ADAT. Con por cada incremento de mil pesos en tu cuenta de ahorros, participas para ganar tres premios de 100 mil pesos. Un gran premio de 200 mil pesos, gana ahorrando con la Asociación Duarte. Es fácil y rápido. Consulta las bases en www.adat.com.do Promoción válida hasta el 15 de noviembre de 2019. Ciertas restricciones aplican. Asociación Duarte de ahorros y préstamos. Adaptados a tus necesidades. Bueno, mis amigos, vámonos a la primera pausa. Cuando regresemos hay más contenido del programa de mañana. Seguimos con el discurso de los de todos que alrededor. Sí, vamos a desmontar eso. Vamos a analizar eso. Crítica de la razón pura. Volvemos en breve. Vamos arriba. De mañana. De mañana. Estamos de vuelta con ustedes. ¿Cuál es el misógino, tú? Él. Las dos cosas. Ponte incontento. La gente cree que tú estás hablando de alguien. Está hablando de Vargas Vila. De José María Vargas Vila. Que es su admirador. Señores, ahí está la música. Ahí está la música. La música, la música de las noticias con Vladimir Paula. Muy buenos días, Vladimir. Adelante. Buenos días, buenos días para todos y todas. ¿Qué tal? ¿Tú estás analizando el discurso de Lionel? Maestro, pues claro. ¿Y entonces? ¿Cómo va todo? Un placer. Qué bueno, amado. Qué bien, qué bien. Oh, Sócrates Fernández. Digo, Sócrates Mercedes. ¿Cómo tú estás, Vladimir? Bien, bien. Me dijeron, Nico, que tú fuiste de lo que contaste en las últimas dos mil mesas. Ay, Dios mío. ¡Francis! Buenos días, hermano. Aquí presente. Adiós las gracias. Oye, oye, oye. Sobrellevando estas orígenes políticas. Sí, sí. Sócrates tirándome los ganchos ya, pero no los voy a coger. ¿Qué pasó con esto, Sócrates? ¿Qué es Carolina? Carolina se integra en México. ¡Ulvio, Ulvio! Desesperado, hermano, me tienes. Miren, obligatoriamente. Óyeme, hay problemas en el sofá. No, no, pero, Ulvio, me voy. No, no, no. No me puedo ir sin escuchar tus noticias. Antes de comenzar con las internacionales, yo tengo que decir algo del discurso de Leonel brevemente. Claro. Si me lo permiten, mi parecer. Claro, claro. Yo secundo a Sócrates en lo que decía, ¿verdad? Prácticamente la misma posición que ha planteado. A mi entender, datos nuevos que él ha aportado, que ha dicho y que son objeto de noticias para, ¿verdad? Los supuestos hackers que estuvieron instalados, según recuerdo, en tres puntos, decía él, en la capital, en Punta Cana y en Casa de Campo. Desde ahí se orquestó, según él, este fraude electrónico. Y otro dato también, ¿verdad? Antes que se me vaya, fue el incendio provocado en la Junta, que según él, en el mes de julio, ¿verdad? Fue parte de comenzar a orquestar, a diseñar este crimen, según Leonel. El incendio y la Junta, y ya la ubicación de los hackers en esos puntos. Y ha dicho que está dispuesto a presentar a la justicia que son egiptos, de Egipto, según Leonel. Fue, amado. ¿Cómo dice? Decía como que ese origen egipto, algo así. Así, hindú, hindú, hindú. No, en el tercer, él planteó tres frentes que operaron durante ese día. El tercero se realizó desde la casa en Casa de Campo, de un jaque, hindú, que parece tiene una casa aquí, en el Caribe. Sí, en la Romana. Y que tiene bastantes manuales que ha escrito para fines de cómo hackear. Bueno, ya ustedes... Ese es uno, es decir, que en los otros lugares operaron... Casi, estamos en noticia. Casi, pero ustedes tendrán, ustedes tendrán hasta las 10 de la mañana para desglosarlo así, amado. Muy bien. Para degustarle ese discurso de Leonel. Yo no me quería saber si habían descubierto la participación tuya en eso. Inicie el diálogo entre Moreno e indígenas para resolver crisis en Ecuador. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, y el movimiento indígena iniciaron el domingo conversaciones para buscar una salida a la severa crisis. Así que vamos a ver, señores. ¡Adelante! Bueno, ahí está, señores. Miren, Juan Guaidó critica que se negara el ingreso a Venezuela al presidente electo de Guatemala. El líder opositor venezolano, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por más de 50 países, criticó que el gobierno socialista de Nicolás Maduro negara el ingreso a Venezuela al mandatario electo de Guatemala, Alejandro. ¡Adelante! Bueno, señores, miren, en el ámbito nacional, conternación en Santiago. ¡Wow! ¡Qué impactante esto, señores! Tras muerte de tres jóvenes en un accidente de tránsito, residentes en el municipio de Navarrete de Santiago, lamentaron la tragedia donde tres jóvenes de una misma familia murieron este pasado fin de semana en medio de un accidente de tránsito en la autopista Joaquín Balagué. Todo esto cuando regresaban de la universidad. ¡Muchachos buenos! ¡Wow! Se trata de los hermanos Emanuel Mercados Reyes, Samuel Mercados Reyes y Luis Alberto Mercados Reyes, oriundo todos de esa localidad y eran hijos de los tres únicos hijos de Luis Mercados y María Teresa Reyes. ¡Veamos! Señores, ahí está. Mientras Leonel tiró discurso y sigue, como dicen muchos, pataleando y amando a protesta hoy, de su lado, la Comisión Nacional Electoral del PLD da total respaldo a la Junta por los resultados de las primarias. ¡Escuchemos! Bueno, ahí está. ¡Contentos ellos con los resultados obtenidos por la Junta! Miren, ya entrando en el ámbito local, los afectados por el fraude de Muné, SRL, realizan Eucaristía este fin de semana aquí en la Catedral Santa Ana. ¡Vamos a ver adelante! Celebrando una Eucaristía de acción de gracia por la salud de muchos de los afectados por la estafa de Muné, SRL, personas que han tenido escaso dinero, que vivían de ello y que hoy están siendo muy castigados en el asunto y en el aspecto de que no pueden ni siquiera comprar los medicamentos necesarios que día tras día. Entonces han tenido que estar tocando muchas puertas para poder resolver esas necesidades y el estrés psicológico lo está afeitando tremendamente. Matan a un hombre próximo a un supuesto punto de drogas en Pimentel. Fue ultimado a tiros la noche del pasado viernes próximo a un punto de drogas y sustancias controladas en el municipio de Pimentel, perteneciente a esta provincia. Isidro Esteban Acosta Paredes, la DEA de 29 años residía en el sector Cueva Bajo en ese municipio o en esta ciudad, mejor dicho. El hecho ocurrió próximo a un supuesto punto de drogas. Escuchemos. Mentira. Ese muchacho nunca, nunca, ni siquiera con nadie tuvo problemas. Pueden preguntar en el barrio quién somos esa familia y quién era él. Ese muchacho nunca, ni siquiera discutió con nadie. Nunca, nunca tuvo problemas, nunca ha usado alma, nunca. La familia de nosotros no es así. La familia de nosotros es humilde y decente. Que esperamos que la justicia se encargue de eso. Que se haga en valer la justicia, porque ese punto hayan matado ya como tres gentes y sigue funcionando. Miren señores, en ese mismo orden apresan al acusado de ultimar a este hombre en Pimentel. Se trata de Franklin Ceballo Padilla, alias Mareo, de 29 años, residente en el sector Vista al Valle, en esta ciudad de San Francisco. Quien está siendo acusado de ultimar a tiro a Isidro Esteban Acosta Paredes, la DEA, en un hecho ocurrido este pasado fin de semana en Pimentel. Escuchemos. Lo que pasó, lo que pasó, cuéntame, cuéntame. El tipo me quería atacar. ¿Te quería atacar? Sí, entonces. ¿Qué pasó entonces? Me fue ese reo ahí. Le pasó lo que sucedió, me fue ese reo entre nosotros. ¿Esa arma era tuya? No, de él. ¿De él? Sí. Esta Mareo, dice, ¿verdad que es, su parecer, o mejor dicho, su versión sobre lo ocurrido? Miren, apresan hombres por tratar de agredir con un machete a su pareja sentimental. Fue apresado por supuestamente tratar de agredir con un machete a su pareja. Se trata de un hombre solo identificado como Arcángel. Expresó que no es cierto que tratara de agredir a su pareja que el machete que le ocuparon a la hora de su detención lo utiliza para laboral, para labores agrícolas, mejor dicho. Ahí está. Vamos a ver entonces qué dice el acusado. Adelante. No, no, no. Para trabajar. Para trabajar. ¿Y por qué ya dice que tú le vas a picar? Nada de eso. Porque yo tengo hermanas, nadie yo quiero herir. Ah. Claro. Pero el que le pone la mano a la mujer el diablo se lo tiene que llevar. ¿Ha tenido problemas ustedes? ¿Y por qué entonces ya te sonido? Nada de eso, nada. ¿Y por qué ya te sonido? Yo no me veo. Nada de eso. ¿Y dónde fue que pasó? Bueno, señores, miren, finalmente denuncia de desaparición de una joven en Ojo de Agua, Salcedo. Se trata de Nicauri Bautista, quien tiene varios guías, que salió de su residencia y aún no se sabe nada de su paradero. Ahí está la persona que se le está vinculando y ahí está la jovencita, caramba. Vamos a ver esta información que dice su padre de la joven Micaura Bautista. Adelante. Ella, como hoy, tiene cinco días. Sí, yo fui a la autoridad de la fiscal. ¿Qué le han dicho? Ellos dijeron que iban investigando el caso. Pues, pues, fue, nos comunicamos con ella y ella llamó a la hija mía y conversó con ella que ella dijo que estaba bien, pero no se sabe si había ido sí o no porque no ha aparecido aquí en el lugar donde ella vive porque esa es la voz de ella y yo la conozco a ella cuando ella está a su bolo yo la conozco cuando está mal o cuando está bien. No, señores, ahí está. Mientras vemos imágenes, ¿verdad? El teléfono que aparece en pantalla para cualquier tipo de información mientras observamos también la persona que se le está vinculando a la desaparición de esta joven, el sospechoso, mejor dicho, ahí está. Caramba, ojalá que aparezca sana y salva. El agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua Randy Land, 100% purificada con sistema Osmosis, tan dominicana como tú, llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio porque la número uno en preferencia de todos los nordestanos es agua Randy Land. No hay tiempo para más. Hermanos del alma, gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Es todo por el momento. Amado y la tropa de mañana, regreso con ustedes. Gracias a Vladimir, estamos de vuelta con ustedes. Nosotros vamos a aprovechar el momento de este momento para saludar a Yeryan que se une al equipo. Buenos días. Buenos días, buenos días, amado y a todo el equipo. Aquí he trasnochado. No me digas. Sí, sí, trasnochado. Me acosté casi a la una de la mañana esperando el discurso de Lionel. Ya antes de la una se había dicho que era a las siete. Dice un amable televidente con privilegio de jurisdicción en este canal, fratejada. ¿Qué salida tiene un país con árbitros parciales y tramposos para dirigir procesos y dirimir conflictos en los que participan actores truculentos y mañosos? Bueno, vamos a la pausa. Cuando regresemos seguimos con más contenido del programa De Mañana. Ah, sí. De Mañana. De Mañana. Estamos de vuelta con ustedes, mis amigos. De Mañana. Vamos a conectar ahora con Andrés Acosta. Andrés Acosta, dirigente del Partido de la Liberación. No lo tenemos listo todavía, me dice el informe. No está conectada. No lo ponga. Ah, ok. Ok. Ah, bueno. Todavía. Estamos perdiendo la conexión con Andrés Acosta. Ok, ok. Bien. Tú tenías una... Sócrates, tú tenías algo cuando te interrumpí, ¿no? No, no. Fue lo que... Sócrates está leyendo ahí los mensajes que le están enviando los televidentes con jurisdicción privilegiada, ¿eh? Sí. Sí. Sí, sí. Miren, hace unos días, creo que el sábado, yo escribí, cuando empezó ya la corriente a decir que Leonel se va, qué va a hacer. Pero hay algo interesante en el ambiente, que empecé a ver mensajes de... de miembros del PLD o supuestos miembros del PLD dándole consejo a Leonel. a partir de ese momento yo dije, bueno, es como cuando uno dice no me defienda compadre, porque en todo lo demás ahora están en una actitud de recoger hacia adentro y de que el hombre no se vaya. Ahora sí tenemos a Andrea Costa. Vamos a ver, yo voy a continuar después de Andrea Costa. Tengan pendiente eso. Buenos días. Saludos, buenas. Andrés, buenos días. Aló. Buenos días. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenos días. Sí. Buenos días, un placer tenerte en de mañana. Es un placer para nosotros estar en contacto con este prestigioso programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuéntanos, ¿cuál es tu parecer sobre el discurso del doctor Leonel Fernández? No me compio bien. Andrés, estamos tratando... No me compio bien. Ahí me escucha, Francis Rodríguez de este lado. es posible... No me compio bien. Es posible que... La conexión... Una conexión directa. Una conexión que sea clara para que entren aquí, para que no tengamos el aire. Andrés, tú... No me compio bien. él no está escuchando, por favor. Muchachos, arreglen eso y entreganlo. Cuando la tengan, no la ponen. Sí, exactamente. Yo le voy a decir una pregunta. La cantidad de público que estaba esperando ese discurso de Leonel, en la próxima locución que él vuelva a tener... Baja un 25%. Se reduce, claro. Claro, un 25%. ¿Y por qué? Lleva tres intervenciones. Porque el contenido de ese discurso yo no creo que colme las expectativas de lo que la gente estaba esperando en relación a él. Un discurso vacío. Dirá un post publicitario la declaración de Devincio Castillo, lo que se esperó hasta anoche, la posibilidad de que abandone la fila de partido de la elección dominicana y saltar con eso que él dijo ahí hoy. Yo pienso que es una negación de las expectativas que la persona tenía. de Leonel es la propia, ¿verdad? Hermano, no me hagas arriba. Esa es la propia. ¿Cuál es el problema? Tú tienes como un epiderme con Leonel. Lo que pasa... No, no, estamos en un proceso... Leonel Fernández dijo un discurso, hermano, que no llenó las expectativas de las personas que estaban esperando. Tanto el sueco como tú, me he dado cuenta que estamos coteando porque... ¿Cómo voy coteando? Menos personas, menos gente esperándolo. No, no, no estamos en tu tiempo todavía. Hay una llamada. Ah, por ahí como... Adelante. ¿Qué es esto? Sí, buenas. No, por eso te pregunto yo a ti. ¿Qué es Andrés? Buenas. ¿Por qué tú no puedes venir? Adelante. Francis, vamos a escuchar al televidente. Adelante. Buenas. Ah, bueno, estamos coteando aquí, no se oye nada aquí atrás. Vamos a ver, muchachos, está la llamada nuestra. Aló. Sí, Andrés. Aló. Nos escucha ahora. Francis Rodríguez de este lado. No, tenemos problemas, definitivamente. Hay problemas con la comunicación. Sí, con la comunicación. Es posible que le hayan instalado ahí un algoritmo. Es que si él va a Carbino en la capital tiene que perderse la señal, no hay facilidad. No es que hay un algoritmo en el código fuente del teléfono. No, 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 eso no es. Son las celdas que van cambiando y entonces se pierde. Pensé que era un algoritmo. Claro que sí. Bueno, Francis. Tiempo de Francis. Sí. Decía que generó en estos, en este fin de semana una serie de consejeros los mismos que lo denigraron y lo atacaron y se movilizan y se movilizan un poco rápidamente hacia que depongan lo que presumiblemente será la decisión, pero independientemente de lo que digan mis compañeros y han externado de vacío, de, como dice Sócrates, te voy a utilizar la frase de refrito, pues yo entiendo que no, porque Leónel Fernández no había tocado tan profundo y la demostración que hace es de que su equipo técnico y de evaluación forense trabajó sobre aspectos nodales de cualquier expediente y acusación con fines de anulación. Eso yo quiero que ustedes los tengan. Dicen que está Andrés en la línea. Vamos a ver, Andrés, buenos días, Francis Rodríguez, ¿cómo te va? Vamos a ver si tenemos... estimado Francis, buenos días, pueblo de San Francisco de Macorís. Buenos días, Andrés. Cuéntanos, ¿cuál es tu parecer del discurso del expresidente Leónel Fernández? Bueno, el discurso del presidente Leónel Fernández ha sido claro y específico con relación al fraude electoral que ocurrió en las elecciones primarias del Partido de la Liberación Dominicana el pasado domingo 6. Él dio con lujo de detalle cómo se ejecutó toda la acción donde se ha impedido que se proclame el candidato de la simpatía de la base del Partido de la Liberación Dominicana y de el pueblo dominicano que es el compañero Leónel Fernández. El compañero Leónel Fernández ha venido solicitando primero solicitó que se contaran los votos la Junta no aceptó la totalidad después pidió que por lo menos se contara el 50% de los votos tampoco fue permitido pidió una auditoría forense tampoco fue permitida y necesariamente necesariamente Leónel todavía es reiterativo en ese discurso en que se haga una auditoría forense para que se pueda determinar toda la revisión del sistema porque el problema no está en el conteo de los votos sino en la transmisión de los resultados de los votos Andrés al decir que desde la autopista del coral desde ahí se recibían las informaciones de los distintos centros de votación y ellos entonces la alteraban y la enviaban a la junta central electoral ya alterada con la intención de que fuera el candidato del gobierno el favorecido esas explicaciones y las exigencias que pide ahora el expresidente Leonel Fernández de que un equipo técnico especializado internacional vengan a auditar ¿tú crees que será posible conseguirlo? Claro que sí claro que sí porque puede ser con los observadores internacionales la embajada de Estados Unidos la OEA y los observadores internacionales que estuvieron aquí todo eso es preciso siempre contando con la voluntad de la junta pero la junta no tiene voluntad para hacer la auditoría porque la junta o parte de la junta tiene interés justamente en la proclamación del candidato de la minoría del pueblo y fue un fraude en el estado desde el inicio completo primero la compra de votos la intimidación a los empleados públicos el PRD involucrado con dinero abundante después comenzaron a contar los votos cuando todavía había una parte importante de la población que no había votado justamente en alguna mesa donde el candidato contrincante sacó algunos votos entonces no bastó con eso no bastó con eso todavía todavía Leonel tiene a la selección de ganada y después del 82% de los votos faltando un 12% de los votos por computar es que ellos cambien exactamente el sistema de transmisión de los votos y por eso es que va favorecido Andrés Andrés Francis Rodríguez las expectativas de esta mañana a las 10 ustedes van camino a Santo Domingo y el presidente Fernández dejó claro de que el tema su posición frente al PLD y esto ha causado un revuelo en las redes sociales se va me quedo se va o en fin que se está manejando bueno Leonel es un político experimentado para Leonel está el pueblo dominicano por encima de todo y el mismo dijo en su discurso que aquí no se está discutiendo una candidatura aquí lo que se está lo que se está discutiendo es el respeto a la democracia de la república dominicana que es lo que nos importa a todos y Leonel en su debido momento hará lo que tenga que hacer para defender la institucionalidad democrática de este país y tener y él tiene la garantía de que los hombres y mujeres del partido de la liberación dominicana y del pueblo que le hemos acompañado a él en estos 7 años en la oposición él está seguro que nosotros le vamos a acompañar a donde él ordene para defender la democracia de la república dominicana Andrés me escucha y el Jan la antigua de este lado quisiéramos preguntarle vimos ayer que ustedes llevaron a cabo una reunión con parte de su equipo suponemos que en San Francisco de Macorís donde ustedes decían lo que usted acaba de decir ahora de que van a acompañar a Leonel donde vaya pero en la parte final de su discurso escuché que usted dijo vamos a hacer la señal la L de Leonel y no la L del PLD están ustedes negando al PLD con esta acción el PLD es el partido que fundó el profesor Juan Bosch y nosotros estamos encarnando los principios de Juan Bosch y por eso vimos como una burla que ese candidato fuera a la tumba de Juan Bosch a ultrajarla es un respeto a la memoria de Juan Bosch que un candidato que gane en esas condiciones vaya a su tumba a los huesos tienen que haberle brincado al profesor Juan Bosch y nosotros somos los representantes de los principios en el partido de la liberación dominicana pero por encima de todo está la democracia del pueblo dominicano que es lo que nosotros estamos defendiendo pero usted es el presidente del partido a nivel provincial en la provincia de Duarte ¿verdad? ¿está usted negando a su partido? no estamos negando no hay partido nosotros somos del PLD yo soy el presidente del PLD en la provincia de Duarte y no lo estamos negando lo que nosotros estamos lo que nosotros estamos trabajando es para que el PLD coja el cauce que le enseñó el profesor Juan Bosch con los principios y los valores que nos enseñó nuestro líder nosotros somos los que estamos defendiendo al PLD Andrés Fulvio Ureña Andrés estarán estarán ustedes dispuestos a unirse al candidato del gobierno como ustedes le llaman ahora si hay una alguna negociación o acuerdo sin que esto implique que reconozcan a Leónel ganador nosotros apoyaríamos el candidato que resulte electo en la primaria nueva que deben de hacerse sin fraude sin fraude que se hagan una elección nueva y ahí sin fraude nosotros vamos de nuevo a las elecciones y apoyamos al candidato que resulte ganador que en todos casos lo será el presidente Leónel Fernández indudablemente que no están reconociendo esta primaria perdón no están reconociendo esta primaria no no es que no están reconocidas porque fueron fraudulentas nosotros no podemos respaldar un candidato que fue fruto del fraude jamás nosotros vamos a permitir eso ni lo vamos a aceptar como bueno Andrés bueno una cosa tenemos una una intervención a través de Sócrates Mercedes no no vamos para hacer la entrevista de Andrés Sócrates vamos vamos una última pregunta entonces para Andrés el presidente Leónel Fernández manifestó que hubo componenda entre el PLD una facción del gobierno con la Junta Central Electoral que tiene usted para decir sobre eso realmente lo que el presidente del partido ha denunciado que hay cómplices de profesionales hackeando del extranjero en combinación con personajes del país asociados al gobierno y probablemente algún funcionario de la Junta Central Electoral que esto es probable que a lo mejor el presidente ni siquiera conocimiento tenga de esa situación que se está dando y por eso el presidente Leónel está solicitando la auditoría forense por personal personalidades internacionales ajena al proceso para que den un veredicto confiable para el país bueno gracias Andrés gracias por tu intervención tu respuesta ten buen viaje váyanse al paso en esa carretera pues muchas gracias tenemos junto con Leónel en la Junta Central Electoral en rebeldía hasta que se haga una nueva selección como no y aclare la realidad del país como no un placer gracias por tu llamada ten buen viaje yo tengo en línea al dirigente del FAPO Daniel Jerez con quien queremos saber su parecer con relación a este discurso del presidente Leónel Fernández Daniel Jerez buen día que te pareció el discurso del presidente Leónel Fernández buenos días a todo el staff que han visto el programa bueno que decir el discurso de Leónel Fernández que Leónel Fernández esta mañana a las 7 de la mañana cuando se comenzó a transmitir en su discurso sonaron los tambores de guerra sonaron los tambores de guerra en el PLD sonaron los tambores de guerra en las calles porque así ya el equipo de Leónel prácticamente lo determinó y un error que se ha estado cometiendo o para ver más un error si no te ve una corriente de opinión que sale del palacio es que el equipo de Leónel o Leónel Fernández ha estado valorando su renuncia no es un error en este momento lo que el equipo de Leónel Fernández ha estado valorando es tratar de revertir el golpe que le han dado y si en dado caso no pueden revertir ese golpe entonces estaría la segunda opción que sería tal vez en un caso remoto irse del partido pero Leónel Fernández ha decidido y lo expresó en su discurso es tratar de revertir esta situación y esa decisión es de vital importancia para el sistema político electoral de nuestro país porque cada acción que se haga en la calle de presión de la fuerza de Leónel será imprescindible espérate hay una pregunta Daniel yo te quiero hacer una pregunta ¿qué piensas tú sobre el resultado de las elecciones? ¿piensas tú que hubo fraude? pero déjeme preguntarle Daniel ¿hubo o no hubo fraude? ya te pregunta que si tú crees que hubo o no hubo fraude en las elecciones pasadas primarias pero que algo que se puede ver a simple vista no se pregunta pero ¿cómo así? que sí que sí hubo fraude dice él Francis Rodríguez Francis Rodríguez ¿cómo tú estás? Daniel Daniel esto unido a tu comentario a tu análisis al cual me sumo me sumo las fuerzas sociales que han demandado de este gobierno y de los gobiernos y que tú eres parte entiende que este sería un buen ejercicio para la democracia y para el futuro del país mira más que un ejercicio democrático aquí lo que se está echando un plesto es con la supremacía de un sector dentro de un partido por el otro la pena o tal vez podríamos decir la desgracia es que sea en el partido de gobierno en el partido oficialista porque realmente no es una lucha por la democracia intrínsecamente como el grupo de Leonel lo ha estado enablando porque recordemos que cuando Leonel estaba en el gobierno fue un fue violó innumerables veces la constitución e hicieron innumerables cosas donde no se respetaban leyes que ellos mismos incluso habían proclamado ahora el problema aquí no es por un asunto de la democracia porque el concepto de democracia es mucho más amplio el problema aquí es por un plento interno entre los egos de dos líderes de un partido y que lamentablemente para el país es el partido que mayor recursos tiene y que mayor seguidores tiene también ok muy bien muchas gracias 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 muy agradecido tenemos otra llamada la llamada de Juana Antigua Juana Antigua Javier el gobernador civil y provincial de la de Duarte y por supuesto un hombre de Gonzalo adelante Juanito buenos días buenos días gobernador aló aló lo tenemos se cayó se cayó aparentemente vamos a intentar conectar nuevamente no 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 aquí yo le voy a preguntar que qué le ha parecido la participación de su representante furibundo y rabioso aquí ok no pero cómo así no no hoy es lunes hoy es lunes hoy es lunes mire qué es esto un comentario en relación a no no yo no un dato por los efluvio vinchistas muy buena por cierto que vincho que vincho invitó a Leonel a abandonar las filas del PLD atención Leonel no te lleves de esos como si si eso mismo te van a llevar al fracaso porque no es lo mismo Leonel en el PLD que Leonel fuera del PLD tenemos una llamadita ahí vamos a ver ahora buenos días aló buenas adelante conmigo adelante ahí está el gobernador buenos días Juanito buenos días cómo estás cuéntanos buenos días gobernador gracias qué opinión te merece los acontecimientos va a saludar a su representante y sobrino eso no es así un representante buenos días gobernador buenos días buenos días buenos días señor gobernador nos escucha una primera preguntita que le pago bueno llamado la CIA cuál es su parecer sobre el discurso de Leonel Fernández bueno esto yo que que era un verdad sensate porque el proceso de todo que participó fue proceso limpio ya participativo yo pienso que a veces uno no se prepara para aprender pero el que va a la contienda de esa naturaleza tiene que estar preparado para los para los resultados y lamentablemente pienso que posiblemente haya algunos asesores que se han dado el presidente Leonel Fernández que no estén asesorando bien porque este pan que calma y que todo el mundo se integre a su labor y que todo siga funcionando y eso pasó vamos a ver ya a partir de ahora el proceso nuevo que se avecina y donde todos debemos participar yo pienso lo más pensar puede que se llame a la unidad y que se integre a trabajar para que Gonzalo sea el presidente de la República gobernador cree usted que exista la posibilidad de que el presidente Fernández sea expulsado del partido no 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 yo no creo que sea necesario yo no creo que eso sea necesario y eso yo que los estamos llamando a la reflexión aquí somos compañeros y que que toda una vida en el partido entonces ¿por qué hay que escucharlo en el camino? gobernador vamos a integrar a los trabajos de los partidos para que siga creciendo gobernador buenos días Fulvio Ureña Fulvio ¿cómo está? bien 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 espérame Fulvio que no que no 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 eso eso está excusado yo yo sé que la amistad entre nosotros está por encima de eso sí 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 es así gobernador hoy está el expresidente leonel frente a la junta en una manifestación que él dice ser pacífica ¿verdad? y de acuerdo a su alocución va a continuar con esta con esta programación de demostrar que hubo fraude de continuar con todo esto en contra de su mismo partido siendo el presidente del partido ¿existe alguna posibilidad de que él se pueda ir del partido que él haga tienda aparte? mira la verdad que yo no no tengo no soy yo quien debo dar la respuesta pero ya esos resultados están ahí todo el mundo lo vio no hay necesidad de seguir esperando esa situación lo que corresponde a partir de ahora es que todo el mundo se integre que el partido siga creciendo para que se mantenga el programa y el trabajar con la familia de la cultura de Gonzalo Castillo porque no le da así que la necesidad de que se protestan y que tampoco haya un programa de protestas creo yo que no que la gente está cansada aquí en este país de protestas gobernador ya yo yo he escuchado de usted que lo que desea es que se reintegren a trabajar y que la gente está cansada de protestas pero en el discurso no en el discurso quiero aclarar para mí es una alocución donde él da detalles que no se habían dado antes y sobre todo hace un planteamiento directo conclusivo de un expediente con fines de anular la pasada bueno mira ya el tribunal superior electoral y un fallo ya la lucha central electoral con solo voto y proclamó a partir de ahora lo que tenemos que entender es la situación y no ponernos nosotros a 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 nosotros pensamos que quizás son frutos de de calentamiento que tenemos y más aconsejados usted entiende que él no está actuando por sí solo bueno porque conocemos la resiedumbre y preparación del presidente no creo que sea señor gobernador me escucha bien quería preguntarle con una eventual salida del expresidente leonel fernández del partido de la liberación dominicana pudiera ser esto determinante en una victoria o una derrota del pld en el 2020 pero si sale eso pudiera afectar con una posible derrota del pld no se contenta de yo no yo no se contento de cada uno no 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 si lo tengo otra gracias gracias por por la llamada gracias por tu intervención someterte al cuestionario de estos talentos que tenemos acá gracias pasa buen día tengo perdón ahorita le guardo al talento representante del gobernador tenemos en la línea quiero 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 para de eso tenemos en la línea telefónica al dirigente de la ADP Cito Gavín a quien queremos preguntarle su opinión con relación a este discurso del expresidente de la república adelante Cito Gavín bien buenos días a todos ustedes buen día bueno lo primero es que esto lo que hace es desnudar nos parece a nosotros lo que es el sistema político tradicional de la república dominicana pone al desnudo incluso las propias saca las propias vísceras del partido del poder porque cuando han habido organizaciones de la oposición política en otras ocasiones que al propio doctor Leonel Fernández le enrostraban y al PLD fraudes y también le enrostaban fraudes ahora entonces vemos como realmente sale al desnudo denuncia del propio presidente del PLD y precandidato presidencial Leonel Fernández quien ha dicho la junta central electoral que perdió las primarias abiertas del PLD sin embargo sin embargo a nosotros nos parece que la junta central electoral nos parece que Susano debe realmente prestar atención a estas denuncias y entonces procede a hacer las aclaraciones de fondo de vida porque realmente todo esto deja una estela de dudas y de cuestionamientos y de cara sobre todo al proceso electoral tanto de febrero municipal y congresual como las presidenciales del 2020 entonces todo el que va a participar de ese proceso está claro que tiene que poner la barra en remoto porque independientemente de que el discurso del doctor Donel Fernández hasta ahora está fundamentado en una serie de argumentos y pues habría que ver entonces si se realiza la auditoría que exige que pudiera comprobarse aunque ya en el discurso de esta mañana él fue más preciso en señalar unos lugares y en señalar unos responsables del hacker del hackeo pero realmente para el pueblo dominicano es importante que en primer lugar vea hasta donde se ha degradado esta clase política tradicional del país y segundo tiene necesariamente que la Junta Central Electoral dar una explicación al país porque se está enrostrando directamente al árbitro de haberse prestado según el doctor Donel Fernández ejercer el fraude que él denuncia y que entonces la población pueda realmente tener la posibilidad de evaluar bien para que entienda que es el momento de que el pueblo dominicano valore lo importante que es al momento de tomar decisiones lo importante que es pensar en dar un salto realmente de cambio de transformación de fondo en la sociedad dominicana más allá del quitarte tú para ponerme yo gracias 50 años en este relajo y el pueblo sufriendo la pobreza la miseria y la explosión gracias por tu amable participación en este programa que no dijo nada bueno gracias muchas gracias bueno nosotros vamos a una pausa no 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 dijo nada a la posición a mi me parece que si vamos a una pausa mis amigos su parecer de mañana buenos días lo mismo que dijo el gobernador el parecer de gobernador lo que dijo Andrés llamea llamea de mañana de mañana eso eso estamos en el aire estamos en el aire estamos en el aire la gente tiene que enterar de que aquí hay una no 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 yo quiero aclarar algo escúchame que te voy a interrumpir vamos a ver yo quiero aclarar algo que se ha querido terribensar algunas cosas el hecho de que yo sea sobrino del gobernador no significa que yo tenga ningún parecer conforme al de él o al del PLD no 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 esa parte mira esa parte es diferente pero claramente tú has demostrado aquí que eres de Gonzalo y él también no 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 solamente cualquier similitud es pura yo lo que he dicho cosa bien cualquier similitud no pero no solo eso que aquí y el máster el máster tenemos el máster presidente de la junta de vecinos a quien vamos a entrevistar con el favor tuyo discúlpeme pero hay que decirle algo y el máster el máster me pone a mí en amplio y a él lo pone enfocado ahí enfocado a su jefe porque óigame esto ya no es él no es productor aquí no no claro que no entonces él tiene las mismas condiciones que tenemos que pasar nosotros los talentos que estamos aquí yo estoy esperando que el señor Francis Rodríguez me permita hacer el programa déjame ayudar cállate un rato por favor si tú fueras mudo fuera una bella persona buenos días buenos días buenos días tengo una llamadita mucho gusto buenos días muy buenos días usted es vocero un segundito un segundito buenos días buenos días según según el gobernador vamos a prepararlo para el segundo fraude vamos ahora sí discúlpenos vamos a dar los buenos días de manera me gusta porque la gente ya sabe mi nombre ya mi nombre es José Dolores José Rojas vocero de la Junta de Vecinos Gabriel Moreno de la Peña y qué le trae usted por acá por el Distrito Municipal de la Peña venimos en representación de una comunidad que lucha por un circuito 24 horas la cual en reiteradas ocasiones nos hemos reunido con los incumbentes del norte la cual no nos han dado una respuesta concreta ya que después de haberse reunido y llegaron a algunos acuerdos con nosotros pero sí se han hecho algunos trabajos ellos nos argumentan que en San Francisco de Macorís se está instalando un transformador para poder suplir los demás circuitos que les hace falta las 24 horas eso parece tener sentido ¿verdad? parece eso es lo que creemos ahora si tenemos las instalaciones alrededor de un 90% lita y ellos nos argumentaban eso no nos han dado una respuesta concreta de si nos van a instalar o no ya tenemos entendido que Matalaria fue suplida con el circuito 24 horas ¿qué distancia está de ustedes? no sé a cuántos kilómetros uno o tres kilómetros porque sé que por dentro ustedes hacen colindancia con el territorio del pueblo desde aquí de San Francisco porque son parte de San Francisco mire Francis ya el circuito 24 horas está hasta donde Darío Leaga próximamente está ahí mismo está ahí mismo sí estamos muy cerca estamos muy cerca y ya ellos han cumplido con el asunto de la reparación de las redes que tenían algunos problemas ok entonces nosotros esperamos que se nos conecte el circuito entendemos que es el distrito municipal de La Peña en 25 o 26 comunidades oficina que tiene de norte en la provincia de Duarte es una de las que más cumple con sus pagos alrededor de un 99% de los moradores pagan religiosamente su energía eléctrica caballero tenemos entendido que en San Francisco de Macorís se llevó a cabo en muchos sectores la instalación del circuito 24 horas según tenemos entendido con fondos del Banco Mundial ¿no está incluido dentro de ese proyecto La Peña? ¿no le han informado ustedes si está incluido o han investigado ustedes? en una ocasión se nos dijo que el presupuesto del gobierno no incluía esos circuitos que ellos le van a hacer administrativamente pero no sé qué ha pasado si lo van a hacer de esa manera o no entonces ustedes aparte de la solicitud de este pedido de no dárseles respuesta de manera inmediata o en el tiempo que esperan ¿qué hará la comunidad? sabemos que con Edenorte y el sistema eléctrico en República Dominicana es muy difícil combatir y solicitar sí hay una intigración ahí subyacente provocando ¿qué haría la comunidad? tira el pie no nosotros prácticamente descartamos el asunto de alterar el orden en la comunidad debido debido a que no creemos que debemos jugar con la salud de los moradores somos alérgicos a alterar el orden ahora sí venimos realizando un sinnúmero de actividades la cual creo que en las próximas semanas de ellos no temperar a ese llamado yo pienso que una salida sensata sobre todo la visita usted tiene una usted tiene mucha razón cuando dice que alterar el orden de esa manera implica un daño porque hay gente que protesta tumbando un palo un palo de laurela aunque sea ¿verdad? pero tirándolo en el medio de la calle o quemando una goma nosotros no creemos eso en destruir lo que está hecho para lograr otras reivindicaciones somos alérgicos así es usted no tiene problemas de agua potable allá en la peña tenemos problemas fuertes con el asunto de agua potable cuando tenemos sequía es un conocimiento quizás de todos ustedes de que ya es Río Cuava prácticamente acolazado la cual es de donde se suple el circuito de agua de la peña en algunas semanas anteriores nosotros fuimos a Santo Domingo al Consejo Superior para luchar contra el problema del agua trajimos una comisión de ingeniería a evaluar nuestro problema y nos planteaban que la solución podría ser reconectar el circuito que ya se ve desconectado para suministrar el agua al tanque ok gracias bueno no pues exhortar a la comunidad que siga en su lucha que hagan sus solicitudes son necesidades que nosotros debemos o entendemos que deben de ser suplidas es increíble que a estas alturas de juego todavía en República Dominicana estemos solicitando que se nos dé energía eléctrica que se nos dé agua y todas estas condiciones básicas que necesita el ser humano para tener cierta nivel o calidad de vida así que adelante con la lucha nosotros hemos entendido que las oficinas de denorte en el distrito municipal de la peña han sido premiadas por el ideal aporte que han venido los moradores premiadas a la compañía teniendo la compañía con grande recaudación claro sí ok sí porque así lo reconocido por el trabajo que ha hecho correcto entonces creo que los moradores debemos ser premiados también usted tiene toda la razón ¿quiénes la premiaron? bueno la misma empresa parece ser que ellos tienen algún programa porque hay una oficina sí pero las premian es por el nivel de recaudación necesariamente por el servicio entonces en eso a ustedes no le beneficia tanto bueno pues muchas gracias José Dolores José Dolores José Roja tengo un sobrino por ahí que es muy amigo suyo ah sí él es sobrino mío porque yo somos familia porque mi José es mi apellido igual que usted yo soy José de apellido ahí estamos bueno gracias José Dolores gracias por su ahí está el primo oye escucha lo que dice Leonel antes de entrar a Carolina ok ok cada día sin que la junta central electoral audite y haga un estudio forense van borrando las huellas del fraude eso lo dijo él ya es una repetición bueno señor vamos a escuchar a Carolina ella tiene un tema que no creo yo que esté más allá del discurso del hombre aquel que pataleo tan largo cuál cuando tú dices vamos a pasar a Carolina tú cumpliste con el tiempo de Francia que no se lo han dado es cierto que me lo han cortado es verdad yo me estoy siguiendo el tiempo de Francia es que el guión lo hemos enseñado coordinación podemos hacerlo vamos a escuchar con la atención a eso el tiempo de Francia señores estamos haciendo televisión de calidad y mejorando dentro del medio vamos a Carolina vamos a Carolina adelante Carolina ante todo esto le dejaré la parte del discurso a Francis y al tema central que me parece que va por ahí y en el mismo ambiente político pues hablaré de algo que ya todos conocemos y que es propio del sistema de nominillas de la República Dominicana esto es solo una parte del refajo que cuando salen así estos escándalos así fue que dijo Sixto Gabin que dijo que no dijo nada dijo mucho y me parece que es una falta de respeto que hayas dicho que Sixto no dijo nada en la intervención porque conocer no, no eso no le falta el respeto a nada no, no porque la manera en que lo hizo lo hizo pues no dijo nada y él sí dijo pero eso no le falta el respeto es una cuestión de percepción sí, pero él sí dijo él sí dijo y habló o sea su parecer su punto de vista pero lo que quiero resaltar ante todo esto en el fin de semana salió la información y en otras ocasiones lo hemos hablado acá porque ha acontecido el tema de las nominillas las botellas las megadivas los políticos del pasado no, no es del pasado y quiero aclarar o sea este comentario no lo hago en ataque de manera directa a esta señora Alexandra Alexandra porque ella es hermosísima víctima o parte de este propio sistema en el país hay cientos de Alexandras hay cientos de Alexandros porque sabemos que las nóminas abultadas en la República Dominicana propias para mantener este sistema clientelar y los famosos o los influencers que a través de las redes hacen alusión a esa simpatía que ofrecen por algún u otro candidato y que buscan o que ganan a través de esto cuando vemos que desde sus vidas lujosas o desde sus vehículos o desde en el ambiente en que se desenvuelven muy apáticos de lo que es la política del día a día de lo que es la función propia de hacer ejercicio de la misma no lo vemos involucrados en estos ambientes pero de buenas a primeras usted lo ve en su vida de redes diciendo que apoyan a tal o cual candidato como lo hemos visto con el tema de Alexandra la hija de la Tora y otros influencers ¿cuánto ganan? 110 mil 110 mil ella es asesora qué barbaridad ella es asesora de comunicación ¿tú sabes cuánto gana un procurador general de corte? ¿cuánto? 115 mil pesos ¿y un médico cirujano? no, no, espérate no, espérate oye, son incomparables el trabajo de un procurador la carga la carga es por la carga y la preparación profesional son cuatro y cinco provincias son cuatro o cinco provincias que tiene un departamento que como está dividido el sistema judicial y cada una de esas provincias tiene cuántos 25, 20, 15, 12 el ministerio público cuando tú lo sumas estamos hablando de que tú manejas 60 o 70 fiscales con miles de problemas cada quien que te llaman permanentemente en el caso mío que como catedrático que he sido de la universidad el 70% de esos muchachos han pasado por mi madre y no solamente llaman al procurador sino al profesor óyeme y ante todo esto o sea esto no tiene la palabra sería esto no tiene madre ni mamacita ¿por qué? porque es que es cierto o sea tú escuchar amado no, no, no óyeme eso molesta eso molesta o sea esto molesta ¿por qué? porque así como plantea amado todo el trabajo que tiene que hacer un profesional en un área en específica pero en el tema de la salud pero los cientos y miles y miles de jóvenes preparados que salen de las universidades que no tienen una oportunidad de empleo porque no tienen cientos y cientos de seguidores en las redes ¿cuál es la preparación? eso no es por seguidores en las redes esas mujeres es por asuntos que tienen delante y detrás delante y detrás no por la influencia no repite eso Morenito que esas mujeres tienen un cuerpo o por su pasado y su futuro es porque tienen el frente y tienen el trasero terrible hecho como sea o natural pero eso es lo que es el atón y birrete de esas mujeres porque pudiera ser por una cuestión de influencia marketing pero así mírala ahí hermosa su cuerpo bien trabajado en todos los sentidos tú sabes que es más doloroso para mí y lo voy a confesar aquí aquí hay gente que lo está pensando me asesora asesora de comunicación aquí hay gente en este programa que lo está pensando mira tú sabes que es más duro para mí el hecho de que cuando Yanalai llegó a la Procuraduría General de la República trajo una serie de gente incluyendo unos asistentes que ganaban más cuartos que un procurador general de corte 150 y 160 mil pesos mensuales mientras un procurador de corte gana 115 mil mira tú sabes donde estuvo el asunto que él es conocedor de la norma y tú no puedes reducirle salarios aunque lo cambie de posición y ellos ganaban de donde él estaba que era en industria y comercio esos montes y eso creo que fue una de las excusas pero era una burla para ustedes que estaban ahí yo supe yo supe de un fiscal que tenía 201 casos en su poder pues eso no es nada eso son dos o tres los fiscales cuando en las escuelas cuando tú le preguntas te dicen no yo tengo 400 casos cosa que es humanamente imposible ante todo esto y la comparativa que hace Amado y Francis de trabajo que hace un profesional y que gana el mismo sueldo de esta joven que no tiene ningún grado académico para supuestamente ofrecer esos servicios que ella por los cuales está nombrada asesora de comunicación o algo así y se defiende en las redes sociales así lo mismo que pasó con la Ingrid Carolina asesora de comunicación pero visual ok muy bien también esta muchacha embajadora en los Emiratos Árabes ante todo esto cito estos dos casos no porque quiera hacer un ataque directo a ellas sino porque esto es la realidad que nosotros vivimos con el tema de las nóminas o de las llamadas botellas sale a relucir más porque son figuras del medio porque son las llamadas megadivas o influencers ahora lo que quiero es y lo que más duele es tú ver como decía tantos jóvenes y tantos adultos profesionales con la capacidad de hacer este y otros trabajos que por no ser seguidores del presidente o del gobierno de turno no tienen la posibilidad de ofrecer sus conocimientos para mejoría en el caso de la institución del INAIP que ahí fue el escándalo en temas de asesoría de comunicación ¿cuál es la capacidad de Alexandra para este tema? Eso que tú dices es tan real aquí hay en el INAIP el Instituto Nacional de Ciencia Forense la única patóloga forense antropológica antropóloga forense del país la doctora Beato y yo te voy a decir una cosa el sueldo que gana la doctora Beato es incomparable totalmente claro en sentido negativo con relación a esa muchacha que lo único que tiene es un lindo cuerpo realizado oye ella además de patóloga es forense pero es antropóloga forense es la que encuentra una osamenta un paquete de hueso tirado por ahí lo arma y te dice quien fue tenemos una llamada a los buenas buenos días adelante le habla el doctor el doctor Estián Santana hola Estián adelante buenos días muy bien placer de oírte suéltala este tema que están tratando ustedes es un tema muy importante yo trabajé 30 años como médico legista la mayor parte lo hice honorífico y luego para pensionarme pagarme 10 mil pesos ha sido más checha que no se imaginan pero aparte de eso hay tantas cosas que me preocupan estoy mirando lo acontecido ayer en Santiago y en el país entero donde un grupo de artianos en todo el país se reunieron allá a protestar a exigir al gobierno dominicano en las fronteras mataron igual y no pasa nada han mutilado muchísimas personas a mujeres jóvenes han mutilado sus brazos y nadie dice nada veo la bandera dominicana donde se ve el tirpado el escudo eso se me molesta y me da vergüenza si me da pena y nadie dice nada estamos clamando eso a través de yo no sé ustedes pero yo me estoy desesperando viendo tanta injusticia y tanta traición a la patria de personas que no creen que eran que eran patriotes que eran dominicanos una vez decía un poeta colombiano que muy bien gracias por tu llamada gracias por tu llamada gracias por tu llamada gracias por tu llamada se cayó se perdió la llamada y no pudimos continuar muy bien entonces ante todo esto nosotros hacemos la comparativa de profesionales los profesores ¿cuánto es el suelo de un profesor que ahora en los últimos meses o años es que se ha dignificado un poquito? ¿cuánto es el sueldo de un bombero? ¿cuál es el sueldo de un policía en nuestro país? ¿cuál es el sueldo de un policía? se lo han prometido de los fiscales de un ingeniero agrónomo o sea personas que ejercen una función vital importantísima en el desarrollo de nuestra sociedad en el área productiva en el área de seguridad en el área de formación de los estudiantes de los de los jóvenes del futuro de los hombres del futuro de nuestro país y nosotros vemos este casito de los tantos que nosotros conocemos y que escuchamos de estas nóminas abultadas en las instituciones del estado y que no es posible que pueda pasar algo para el 2017 esta organización confederación internacional Oxfam citaba a la república dominicana entre 17 países el número 6 con las nóminas más abultadas de América Latina y toda la región y de 180 países nosotros estamos en el sitial 123 la comparativa de América Latina de por cada millón de habitantes que se suponen de empleados que debe de tener por cada millón es de 46 mil 48 mil y usted sabe cuánto es en República Dominicana para el 2017 10 mil y tanto por cada millón por encima de la media de América Latina nosotros debemos de trabajar la ciudadanía debe de empoderarse para que esta desigualdad esta desigualdad que existe en nuestro país sea eliminada debemos de empezar por algo debemos de hacer algo no es posible tenemos una llamadita buenos días bendición para mí buenos días para que ustedes me van a excusar porque voy a introducir un tema que ustedes no están tratando pero yo me propuesto llamar casi a todos los programas inclusive voy a llamar a los programas de la capitán porque yo quiero que mi iglesia el Episcopado me responda esta pregunta ellos aprobaron si avalaron si aceptaron los pronunciamientos del presidente de la junta central electoral cuando se refirió a que el presidente Danilo Medina era un hundido del cielo un hundido del señor y ellos aprobaron esos pronunciamientos yo quiero que ellos me respondan para entonces saber en vez de rezar le vamos a rezar a San Danilo bien muchísimas gracias yo quiero excelente desde que yo vi la información del Episcopado desde que yo vi la información del Episcopado desde un principio sin tener las bases de la garantía de que hubo unas elecciones pues totalmente legales de que al pueblo llamándola a la sumisión si se quiere de que aceptaran estos resultados entonces la iglesia se presta para muchas cosas eso es importante estoy de acuerdo con la llamada de la doña ella ya ese Lourdes Sánchez Lourdes Sánchez hasta yo estoy de acuerdo con Lourdes yo estoy de acuerdo con Lourdes concluyo rápido ya para cerrar así el tema o sea nosotros debemos de tener la conciencia nosotros debemos de ser consciente y tomar las iniciativas y decisiones o tener esa claridad mental para no continuar permitiendo estas nóminas abultadas esta desigualdad en los sueldos gente que no trabaja ni que tiene la capacidad profesional para estar ganando cientos de miles de pesos cuando tú vas y te pones a comparar con gente que si ofrecen un servicio una labor digna en nuestro país que lo que ganan son 20 y 30 mil pesos pero no son famosos y no hemos quemado la pestaña preparándose esos muchachos que duran 4 y 5 años en la universidad que hacen su maestría y cuando salen a buscar que encuentran pero no pero tú no sabes si trabajan tú sabes lo caro que deben ser esos abuelos que usan a esa mujer vamos a un sondeo que tenemos desde la calle vamos a ver que dice la gente acerca de si cree que leonel se va o leonel se queda vamos a escuchar vamos a ver adelante cree que leonel se va o se queda del PLD bueno me entendéis si hay pedido usted que hay tú crees que se va se vaya ahí te doy se vaya claro ahí no sé nada usted no sabe nada no opina nada no sé lo que quiere decir que y se queda usted cree que se queda bueno yo para mí no sé no sé las decisiones de él bueno mi opinión que debe de irse ya ya está bueno ¿cómo? que debe de irse ya que está bueno ya ya leonel pasó de moda que llegue ahora que le dé paso a a vinagé leonel se queda ahí se queda que soy yo que se lo digo a usted con con Gonzalo Castillo con Gonzalo ¿cuál? no te sé decir no me sabe decir no sé yo no sé no sabe no está nula ahí sí yo no soy política no sé ¿cuál se queda en el partido? no sé no sabe no sé se va se va y usted ¿qué usted quiere? se va se va del partido que se vaya usted dice que se vaya se va y usted caballo no hacemos la cabeza se va se va pero ahí las acciones han estado un poquito equilibradas se va y se queda no la contaste ah porque nueve personas dijeron ahí que se vaya o que se va o que se va dos que se queda una percepción no pero dos que se queda y cuando dijeron que no sabía pero eso está bien esa suposición cuatro no saben dos dijeron que él se va a quedar y nueve personas que se va o que se vaya o que se vaya o sea la gente está aparentemente con la idea de que Leónel no debe seguir en el partido de la liberación pero yo pienso yo pienso que me gustaría compartir con ustedes una visión o sea más allá de que si se va o no se va ustedes piensan que desde dentro de la cúpula del PLD no se está jugando a que él se vaya hay un sector que sí que lo están empujando que quieren que se vaya no es un problema que él se va que yo me voy es que te están empujando diciendo que vete que ustedes piensan pero oye yo pienso que quienes las acciones del comité político las acciones del comité central es buscando eso sí pero no deja de ser un error porque hay una cosa totalmente está clara estas elecciones demostraron que el PLD es una naranja que se corta por la mitad son dos chapas mitad mitad eso sí ok eso quiere decir si Leónel se va del PLD definitivamente Danilo no gana porque va a forzar una segunda vuelta y esa segunda vuelta yo no creo eso esa segunda vuelta esa segunda vuelta pudiera ser pudiera ser es una posibilidad porque es probable es probable es probable que entonces producto de la tasa de rechazo y producto del desgaste normal de un partido que tiene 20 años en el poder se cuele el PRM sí pero recuérdate que también hay esta situación todas las personas que votaron por Leónel Fernández en la primaria no se van a ir con él claro no no claro que no el partido va a retener más de la mitad de ese electorado y quizá más entonces es un asunto de jugar se le vea que va a pasar porque de lo que se trata es que si Leónel pudiera irse del partido a una franquicia política ya existente la situación fuera diferente pero por el mandato del tribunal constitucional él tiene que irse solo sí correcto entonces eso a las personas que están cobrando en el estado y que votaron por él en el momento que se van a romper no se van a ir Sócrates ¿Tenemos una llamadita? Mi opinión ¿Tenemos una llamadita? Adelante Buenos días Adelante Buenos días Adelante Se vaya o no se vaya Leónel no puede ni siquiera ir como alcalde ¿Cómo? No, que no Se vaya o no se vaya Leónel Se vaya o no se vaya Leónel No va ni como alcalde ¿Por qué? Si Leónel va entonces va a poder ir a cinco horas porque sería ya nombrado por otro partido Si Leónel se va a otro partido ¿Esto fue lo que dijo? Sí Y así Todo lo que pidieron Si Leónel va Todo lo que pidieron Si Leónel va no se dejó quiere ir como candidato en cualquier partido Entonces León sabe que todo lo que pidieron en todo el municipio es parte de él Exacto porque no se está oyendo bien No se está oyendo bien Muy bien Él dice que si Leónel va no puede ir como alcalde No la información a las amables de la iglesia Es importante Detacar Cusame a Francia Adelante Mi opinión es que conforme a los hechos y a la posición de Leónel Fernández aunque él no se vaya el partido debe tomar una decisión con relación a él Mi posición Es que Leónel Debe Sí, yo soy Claro, porque esa es mi posición Debe ser expulsado del partido Porque es el presidente del partido y ha sometido ante el tribunal al propio partido cuando él es el presidente del partido Y además ha abusado Entonces lo van a hacer víctimas y más gente que no se quería ir con él si se iba voluntariamente Sería una decisión Claro Sería una torpeza Si lo expulsan Es un efecto boomerang Él ha estado en contra de todas las decisiones de la mayoría del peligro Es que es más rentable lo que está pasando ahora de que ellos le empujan a que se vaya y se desespera y se vaya Esa posición Esto es como un matrimonio Tenemos una llamada Ninguna de las dos patas y quiera tomar la decisión Exactamente Adelante Buenos días Buenos días ¿Quién me habla? Irka Rodríguez Ah, Irka La que no sabe de política Mi querido hermano La que no sabe de política Estamos discutiendo de las primarias que si se evade que si se queda Ustedes sabían según la información que me ha llegado por las redes que por orden del ungido San Camilo de San Juan se quiere quitar el escudo de la bandera dominicana y es yo quiero que ustedes me den su opinión al respecto y una de las justificaciones que tiene oigan eso que ungido es porque tiene la Biblia eso es una barbaridad a mi habría que matarme Nosotros somos un estado laico Sí, pero con relación Pero somos un estado laico Somos un estado laico y además yo te voy a decir una cosa El escudo es el escudo de arma de la República De la República Dominicana Que está compuesto por eso Pero no, no, no No, no, no Nosotros somos un estado laico Si aquí Si es así Entonces Vamos a analizar el tema de la Biblia Si es así Entonces Escúchame Habla ¿Dónde esa información tiene que tener Noticias reales? Miren una cosa Quisiera que me ha salido Donde ha salido Esta inquietud Quisiera que me escuchen antes de partir a una pausa No, pero vamos a partir A ver si hay noticias ¿Ustedes quieren contar Si hay noticias Ha salido La preocupación está en los medios y en muchos ciudadanos porque en una universidad en Estados Unidos vi el video no recuerdo en cual está la bandera dominicana sin el escudo De hecho yo entré a la página de la Embajada de República Dominicana en Holanda En Holanda Sí Y está sin el escudo La Junta se utilizó Está poniendo la bandera sin el símbolo El presidente tiene una banderita en su solapa sin el escudo Eso es inaceptable Entonces Oigan Y sin ninguna información A todo esto que ustedes están discutiendo Lo que he querido decir es que entiendo por qué tiene que irse porque si se va o si decide irse Leónel Fernández estaría admitiendo que su problema es con el partido No es con el partido Es con un grupo político que domina hoy en base a esos salarios que hablaba Carolina y a base de esa gente que no quiere que se despida del gobierno para no perder su salario Pero la mayoría es política Ahora Eso es una visión muy corta Francia Pero es la mía Es que Leónel Fernández no puede salir del partido pensando que si yo voy a pelear con el PLD o no Es que me quedan tantos años de vida útil Es que llegó el momento de tomar una decisión Es que me están denigrando como político Y yo tengo que tomar una decisión Eso no es un problema decir que yo voy a pelear con esto o con aquel Es que llegó el momento de ponerse los pantalones de hombre Está más o menos la de poner en condiciones y a Leónel a que se desespere y salte porque eso es lo que quieren algunos Yo soy de opinión incluyendo que estaría en una posición diferenciada de mi propio líder Vincho dijo otra cosa Y yo digo que se quede para que eche un pleito institucional dentro de su propia organización Es lo único Vamos a perder todo Bien Vamos a ver que dice el whatsapp Se ve que va a perder porque todo el mundo lo que está es cerrando los caminos Vamos a ver el whatsapp Carolina Vamos a iniciar con Juan Tomás que nos envía este link donde dice en RD lo público es botín de piratas Muchas gracias El que termina 4868 nos envía otro link Gracias No podemos abrirlo ahora mismo Continuamos Dice Hola Tal vez nos quiso poner William Hernández nos envía varios links ahí Muchísimas gracias Profesor Sí Las reinas del Caribe Continuamos Buenos días Es para informarles que la comunidad de La Joya no aguantaron el polvo que por favor que arregle rápido las calles Ya tienen dos años en lo mismo Estamos enfermos Y miles Y miles de millones en las primarias Vamos Continuamos Yolanda Gracias Buenos días Yolanda Y a todo el público Continuamos Continuamos 7978 Buenos días En el PLD es una revista que se llamaba Teoría y Acción Sí Los discursos de Leonel Fernández se quedaron en teorías Continuamos 6525 Dice Buenos días León Él está tirando piedra más que loco Más que un loco Mi hermano Si a usted no lo quieren en el PLD Váyase en paz Que usted también lo hizo en varias ocasiones Váyase en paz No padre Refiere ese discurso que difiero de ese discurso no tuvo éxito Después que usted se cansó de hacer lo mismo Deje esa retórica Yo quiero preguntarle a la gente que se cansó de hacer lo mismo Leonel ganó tres veces De utilizar el poder De utilizar el poder Parece que a ustedes Creo que están equivocados Bueno Aquí no ha habido otro momento Seguimos El 6516 En el 90 Continuamos Danos yaces De leerlo Continuamos El 6516 Dice Buenos días El gobernador llama a una reflexión ¿A qué son unos ladrones vulgares? Los danilistas Danilistas Ay no voy a decir Lo último Muy despejido No Tiene por qué Acudir al insulto Sí Yura Vamos a felicitar Vamos a felicitar Ángel Luis Concepción Nos manda Ángel Nos manda Estas hermosas fotos Para felicitar Vamos a ver Felicidades Para ella Que está De fiesta De cumpleaños Muchísimas felicidades De parte de Ángel Más que de Canal 12 Ay que bien Vamos Seguimos Seguimos Continuamos Kim Polanco Bueno Kim Nos dice All Kim Polanco Alias Kim Nos dice Pasadía Del recuerdo A celebrar Los Wow El Club Esperanza Vamos a decir Organizado por un grupo De Franco Manizá Atención a la gente No es que no sabemos leer Sí A la gente No es que no sabemos leer Es que la pantalla Tiene un problema De resolución De resolución Bien señores Vamos a ver Ustedes nos tienen Una Información por ahí Sócrates Dime Tienes que ir A L&R Comercial Y aprovecha Las ofertas semanales Que te ofre Ahora sí Mírala Ahí las vitrinas Refrigeradas De la prestigiosa Prestigiosa marca Atosa Calidad Alta eficiencia Energética Y la garantía De L&R Comercial Entrega a nivel Nacional Y entrega Hay un showroom En la San Antonio Miren la televisión De 32 pulgadas Para ver el juego De la pelota Que ya estamos en pelota Son muy frecuentes No, no Con 2000 pesos De inicial Usted se la lleve Súper barato 32 pulgadas Smart Ahí usted puede buscar Y usted puede buscar Las redes Y todo lo demás Visita L&R Comercial Y aprovecha Esta semana De oferta L&R Comercial Donde todos Califican Y si quiere tener Una salud bucal En buenas condiciones Póngase en las manos Expertas Del doctor Vargas En la clínica Doctor Vargas También con los servicios De la doctora Diana Vargas Castro Cirujana Jucomasilofacial Las manos De seda Con servicio En el materno Y también En salcedo Clínica dental Doctor Vargas Calle 27 De febrero Número 62 No hay especiales Ahora Dí por favor Hay especiales Para aprovecharla Hay especiales Para Telenor Para la gente Que nos está viendo Sí, claro Doctor Vargas Atención doctor Vargas Bueno Vámonos a una pausa Mis amigos Cuando regresemos Más contenido Del programa De mañana Buenos días De mañana De mañana De vuelta Mis amigos En su programa De mañana Sí Así es que Aquí estamos De nuevo con ustedes Bueno Creo que hay reacciones Bastante Digamos abundantes Con relación Al tema Del discurso Del ex Candidato O precandidato Del partido De la liberación Dominicana El doctor Leónel Fernández Ha habido mucho Bien Las redes Están Abarrotadas De información Y de comentarios Y de análisis No creo que tuviera El impacto Que se esperaba La gente Estaba esperando La decisión Final Me voy O me quedo La gente Esperaba eso La gente No esperaba Que Leónel Estuviese Dándose Un compás Un compás De espera Para mí Fue un discurso Muy errático Porque Como decía Sócrates Esta mañana Que él debe Asumir una posición Como decimos En el campo O es pato O es gallareta Ya él debe tomar Una decisión clara Porque Incluso El país Esperaba Un discurso Con un mejor Contenido Ya hoy Hablaba De un hacker Indio Antes hablaba De un hacker Ruso O sea que ha estado Muy ambivalente Y la propia dilatación La posición De él Incluso dio Posiciones De donde estaban Ubicados Esos hackers Dice que se hizo Un trabajo Desde Punta Cana Otro desde Una villa Otro desde La autopista Coral O sea que ha estado Demasiado ambivalente La posición Habló también Y es importante Habló también Del 4.85% De los supuestos Votos Que Que participación Ciudadana Decía que No coincidía El voto Con el recibo Sin embargo Ahí no está Informado El expresidente Porque Participación Ciudadana Aclaró Que eso Eran 18 Personas Que dijeron Que tampoco Está certificado Dijeron Que su recibo No era lo que Habían Ellos votado Y que eso Representa El 0.0004% O sea Prácticamente Significante 18 personas En 392 Mesas Creo que el presidente O el expresidente Fernández Debe asesorarse Mejor Debe asesorarse Mejor Porque está Hablando En cosas Oye En una En una situación Como esa Todo cabe Ahora El hecho El hecho De que Tiene toda La apariencia De que hubo Manipulación De estas Primarias Eso es Incontestable Pero no Pero no han aportado Las pruebas Pero no han aportado Las pruebas Entonces Tú no puedes Si Mira por ejemplo Explícame Que tú quieres Yo me pasé Ayer la tarde Muy buena pregunta Ayer yo me pasé Que tú quieres Para demostrarte Yo me pasé La tarde entera Viendo los resultados Como lo transmitió Alicia Ortega Y que resulta Me di cuenta Que en el sur En San Juan De La Maguana ¿Cómo se llama? Medina La hermana de Danilo Estaba ganando Por cinco puntos Estaba ganando Por cinco puntos Le llevaba Cinco puntos Y después ¿Qué resulta? Que terminó ganando El problema Fue las presidenciales Y el Jansen Debemos limitarnos A eso Y acuérdate Que son individuales Está bien Pero si tú chequeas Nadie estuvo ganado Hasta el último voto Y realmente La situación Entre Gonzalo Y Leonel Nunca estuvo tan despegada Para decir Ya es irreversible Porque la tendencia Primero comenzó Gonzalo Desde el punto de vista De lo que establecen Las leyes De lo que establecen La ley No, no, no La ley No, no, no Si es aleatorio No, no, no Eso es científico Pero tenemos que aclarar A la gente Una cosa es Por ejemplo Cuando se La estadística Tú hablas solo Tú vas para Méticamente contigo Es para saber Para explicar Porque si tú hablas solo Plantea Plantea tu posición Para explicar la mía El problema es Tú tienes Desde que comenzó El proceso Con que te aporten pruebas Tú no eres un tribunal Para que te aporten pruebas Escúchame Estamos hablando de que Si tú lo fueras Si el pueblo quiere saber Qué es lo que pasa Si tú lo fueras Ninguna prueba que te aporten Pero qué prueba llevó El tribunal electoral Ninguna prueba que te aporten Va a ser suficiente Porque para ti Tú niegas la posibilidad No, no, yo no El tribunal Él lo llevó a un tribunal Y perdió El tribunal El tribunal dice Que no hubo fraude Pero todo el mundo sabe Que sí lo hubo No, no, no Eso es una suposición No, no, no Eso es una suposición Si no, mi amor Quiero que tú respondas A la pregunta Que sería muy interesante Para mí Y la pregunta O sea La pregunta que te hace amado Que mira Yo creo que Que yo no estoy diciendo Que no hubo fraude No, no, no Sino que no se han aportado Las pruebas O sea O sea ¿Cuáles son las pruebas Que tú entiendes Que él debe de aportar? Porque ya las pruebas Se supone que las ha dicho O sea ¿De qué manera Tú entiendes Que debe de demostrarla? Bueno Con relación a eso Él primero dijo Que había unos hakes rusos ¿Cuáles son las pruebas Que tú entiendes Que él debe de aprobar? Ahora dice Que es un hacker indio Buenos días Eso no quieren decir nada Con la prueba Eso es lo único Que tiene que decir Que ha cambiado Que lo dijo Lo dijo Aló, buenas Ha querido desacreditar A la junta Buenas Porque perdió Buenos días Bendiciones Bendiciones Me hace falta llamar Porque te fue Francis Te fue Francis Para que salva Él vuelve Bendiciones para Para ti Carolina Julio Y los demás Muchas gracias Gracias Pero Para decirle algo Acerca del señor Que no le sé el nombre Yer-Yang Yer-Yang Mira A ver si es Yang-Yang Que es lo que escucho Yer-Yang Yer-Yang Bien Ya tu posición Está planteada Del principio Que estoy mirando Mucho el programa Y es que tú eres Del otro bando No, no No necesariamente Ya estoy decidido Yer-Yang Que tú has estado Defendiendo siempre Y ese fraude Está lógico Y está visible Así que Por favor Muchas gracias Gracias por su participación Ella te está preguntando ¿Cuál es la que tú quieres? Por ejemplo Déjame orientarlo Es que esa pregunta Que ella me está haciendo A mí Es que cuáles son las pruebas Es él que tiene que aportarlas No yo Pero nadie le está diciendo Que la aportes tú Pero cuáles son las que tú quieres Tú entiendes Tiene que presentar Pero cuáles son las que tú quieres ¿Cuáles son las que tú quieres? Un ejemplo Ya llegamos Él no sabe Señores Ya dejemos Señores Le toca Le toca el turno a Fulvio Un ejemplo de prueba Yer-Yang Pero mi amor Es que quien está alegando el hecho Es Leónel Quien tiene que aportar la prueba Es Leónel Pero tú entiendes Que no ha puesto Yo te pregunto Vamos a ver La prueba Yo creo que prueba La prueba Que prueba hay de más Tenemos otra llamada A los buenas A los buenas Vamos a ver Adelante Buenos días Buenos días Buenos días Sí, fíjate Este Este Tema Que se está presentando ahí Es muy importante Razones por las cuales Cada uno debe entender Que hay democracia En realidad es una democracia Y hay que aprender A ganar Y aprender A perder Lo que significa Que en realidad Queremos Un país En paz Sin problemas sociales De que de un momento a otro Se arme la destruya Sería mejor Sería mejor Que el doctor Leónel Fernández No pierda Nuevamente Todo el prestigio Que él ha tenido Y tiene Desde hace mucho tiempo Tanto político Y como un gran intelectual Ahora bien Si es inverdad Le doliera el país Y le doliera su partido Debería de aceptar Su derrota De tal manera Que el país Tenga como historia De que en realidad El doctor Leónel Fernández Entendió Que primeramente Está El país Y primeramente Debe de estar La tranquilidad De un país Y no convertirlo En un país Como está Venezuela Gracias por su llamada Miren Eso Yo no entiendo El Gonzalo Castillo No es el país No es imposible Danilo Medina No es el país La paz A la que señora pira Es la paz De los sepulcros Aquí viene mañana Y te tira El gobierno Un decreto Y te sube los impuestos Una ley Y te sube los impuestos Un 100% Y hay que ser tranquilo Por la paz del país Por favor Eso no es un razonamiento Miren Si a usted le hicieron Si usted siente Que le hicieron una trampa En un centenario En que usted fue a participar Usted tiene que salir A pelear con lo que tenga Porque ese es un derecho Que usted tiene Yo no estoy diciendo Que se le hicieron o no Pero él tiene el derecho De pelearlo con uñas Y con dientes Que eso es lo que está abogando El danilismo La llamada del gobernador Y del episcopado Desde un principio Es abogando a eso A la sumisión No, tenemos otra llamada León León tiene todo Sí, a los buenos días Adelante La verdad Que yo Soy un cliente De la Z Y ustedes me han malogrado Anótelo ahí Le quitamos una la Z Oye Oye Yo ahora Todo hogareño Eso me ha hecho Eso me está quitando Hasta el trabajo Ese programa Qué bueno Qué bueno No sé hasta dónde Estudie Demandar Demandar eso Porque la verdad No es juego Mira, aquí estoy yo en toalla Y eso es Donde un hombre Que tenía que estar en Santiago La mujer tuya Debiera demandarlo A que sea un cafecito Caballero Tú oye Pero yo quiero decirle En vivo Oye Antes de que usted Si lo puede ver en vivo Por telenor.com.2 Así lo pone Y lo va escuchando En su En el camino En el trabajo En su vehículo Sí, pero Si no es mucho pedible Usted no lo puede transmitir Para una emisora Sí, estamos trabajando Estamos en eso Estamos en eso Es una No, porque así Sí se acaba la vaina Así vivo Muchísimas gracias Amigos todos Muchas gracias Fulvio León tiene todo su derecho Yo me uno A lo que dice Sócrates Así ¿Por qué? Porque es un certamen Que ha arrojado Algunos Espacios de oscuridad Y Le cito lo que dijo Leonel En una mesa En Independencia En Pedernales Que son tres gentes ¿Cómo se puede ¿Cómo se puede justificar Que en una mesa Hayan votado Cuatro veces más Que el promedio nacional El promedio nacional De voto por mesa Fue doscientos cuarenta y dos Dos personas Ese fue el promedio Por mesa Entonces ¿Cómo es posible Que me aparezcan a mí Mesa Precisamente En ese espacio De tiempo Del diez por ciento Faltante Que me Digan a mí Que aparecen Mesas con votantes De ochocientos y pico Y no solo eso Sino que esas mesas Donde se producen Esa 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 alteración Vota completamente Diferente A lo que ha sido La tendencia La tendencia Nacional Es lo que digo Es lo que digo Había una fila Extraordinaria Que incluso A las cuatro de la tarde Sí Pero no a las cuatro de la tarde Sí Sí Pero no había ochocientas Gente a las cuatro de la tarde Yo estuve Es que no pueden Yo estuve en un colegio electoral Vamos a escuchar a Julio Yo estuve en un colegio electoral Donde el día entero Era una fila La mesa de los barrios Yo puedo explicar eso Vamos a ver Vamos a ver Que en otra parte del país No sucedió eso Simple No sucedió Yo Yo voté a las cinco y media De la tarde Ah Porque La puerta se cerró Todos los que estábamos adentro Votábamos Pero en esos recintos Habían diferentes mesas ¿Y a qué hora terminó? ¿A qué hora terminó? Y había diferentes Ese recinto Terminó como a las seis de la tarde Oye De votar Sí Pero eso no Eso no fue Una justificación Para que aparecieran ahí Ochocientas o novecientas personas votando Aparecieron lo mismo La misma cantidad Promedio Porque es una tendencia Eso no cambia ¿Y el cálculo que le hacía? Lo fuerte es Que faltando un diez por ciento Sucedan esas cosas Que salga totalmente De la secuencia Que se está dando En todo el proceso ¿Y por qué no pasó en otro punto del país? ¿Por qué no me lo mencionan aquí? O en Santiago O en la misma capital Tuvo que ser en el sur ¿Qué casualidad de la vida? Hay un cálculo Para que nos explique Un poquito Bueno, pero En el distrito Ganó Leonel Y en la provincia Ganó Leonel En los datos que Leonel ofrecía Que yo entiendo que son pruebas Que Gerjan no las reconoce Del cálculo por horas Que él hacía ¿Por qué no está calculando De ocho a cuatro? No, no, no Es que tú lo puedes calcular fácil De ocho a cuatro En una hora Si duran un minuto Pueden votar sesenta personas En una hora Con tú Y eso nunca va a suceder así Porque siempre hay Ochocientas por sesenta Entonces cuando tú Divides las ochocientas O las novecientas Te van a dar a ti Demasiada persona por hora Eso te van a dar Que se necesita trece horas Trece horas Con una eficiencia De que no haya error De que el presidente No se pare Que el presidente No coma Que aquel no haga nada Que nada se altere Entonces Que nadie vaya Ni siquiera al baño En línea y unificado Ni los japoneses Lo hacen con esa disciplina No, Dios mío Que tú quieras que pase Pasa Sí, o sea Es imposible Trece horas Oye, Carolina Cada episodio Se marca con el tiempo Claro Una fila Un registro Una persona Que va y se para A esperar que el otro Emita su voto ¿Verdad? Que doble el papelito Que lo ponga Luego pasa otra vez El presidente Escanea la cédula Todo ese proceso Tiene un tiempo requerido Sí, sí Entonces Señor, y a ese tiempo Hay que agregarle El hecho de que tú llegas Saluda A lo mejor El presidente es tu amigo Lo saluda Le pregunta Matemáticamente es imposible Pero es importante decir Que no No nos podemos circunscribir De 8 a 4 Porque a la 4 Se cerraron los colegios electorales Y la gente Sí, pero no iban a votar Hasta las 2 de la mañana Votando Bueno, pero que eso va a depender De la cantidad de gente Es imposible Amado, le pueden poner De 8 a 4 Le pueden poner De 8 a 10 Le pueden poner De 10 de la mañana A 10 de la mañana Es que no da Es que es imposible Con toda la eficiencia Del mundo Para votar Esa cantidad de electores Que ejercieron El derecho al voto Entre comillas En esas comunidades del sur Se necesitan 13 horas Tenemos una llamadita Eso es fácil de calcular Claro que sí Buenos días A los buenas Carolina, ¿cómo se sienten? Muy bien, gracias Bendecido por el señor Amén Amén Ya ustedes saben Este combate No va a pasar Y se ve el año Y la Navidad Y todo Y va a haber hablado De la política Porque Es que pierde Y ya tiene también Que resignancia Que ya perdió Porque las elecciones Nos han pasado Como que dicen Y puede ganar En la otra Pero Leonei Quiere ganar Y quería ver ahora Que era lo que iba a pasar Y fue Es que Ganó ahora Cuando viene a ver Y si llega el fraude Y lo hace como quiera Esto siempre ha pasado En la política Que siempre ese tiempo Siempre llega Siempre el fraude Y siempre va Gracias por su llamada Gracias por su llamada Gracias por su llamada Quiero hacerle una pregunta Fulvio En esas mesas Donde ustedes dicen Que hubo irregularidades Y gente que votó de más ¿Dónde estaban los delegados? ¿Dónde están las actas? Porque es que aquí Los que tenemos experiencia electoral Sabemos que en cada mes electoral Se levanta un acta Y si el delegado que está ahí No está de acuerdo con los resultados La impugna No firma el acta Impugna la mesa No hubo una sola impugnación A nivel nacional Ya, ya Es que el problema No está en la mesa Es que el problema No está en la mesa El problema está En el sistema Pero se contaron los votos No, no, no Pero se contaron los votos Después de cuántos días Pero se contaron los votos Esas son valijas Que son selladas Tú no viste la foto Esas son valijas No, eso es mentira No, eso es mentira Eso es como que tú decir Que aquí En la junta electoral de aquí Michelle Que es un hombre muy serio Se preste a un fraude Mira, vamos a saltar Otro aspecto Eso pasa Así que hicieron ustedes Aquí la cuestión del 4.85 Es que eso pasa Por encima De la seriedad De cualquier presidente De cualquier jurisdicción provincial Es en la emisión De los datos Ajá, pero se compararon Con los votos Bueno, y por qué no quieren Hacerle un experticio forense Pero se compararon Con los votos No, deben hacerlo Deben hacerlo Ya, ya, ya Este señor Lo declararon ganador Desde la junta Y el miércoles Es que me parece Que será proclamado Por el PLD Hay un aspecto Que debiéramos también Enfocar En el caso De Leonel Fernández ¿Quién va a proclamar A Gonzalo? Porque lo hace El secretario general ¿A Leonel lo van a expulsar? Mira, hay un caso Que en lo que Leonel se refiere En su discurso Él habla de la dignidad Del pueblo Cuando estaba El tema de la reforma Él hablaba De un tema Constitucional De respeto A la misma A nuestra constitución Hay que definir Ciertamente Independientemente De todo Tenemos una llamadita De todo este De todo este Posicionamiento De fraude o no Si ciertamente Es la defensa De la dignidad Del pueblo O es el interés De Leonel Independientemente De fraude o no Ser el candidato A la presidencia El pueblo dominicano Se siente Que su dignidad Ha sido Tirada por el piso Con este fraude Que se le ha hecho A Leonel Fernández O ciertamente Es su grupo Que siente Que su dignidad Se le ha maltratado Estamos hablando Mira Independientemente De que el interés Sea por la democracia La dignidad del pueblo Como se dice O por el interés De una parcela política O de un segmento De una parcela política Indudablemente Que a todos Los dominicanos A todos Oígase bien Y más A los que van a terciar En las elecciones futuras Le conviene Ese escarceo Le conviene Determinar Si esos equipos Si ese sistema Es adecuado Para garantizar Unas elecciones Sin problema Porque no tiene sentido Claro Que invertamos Muchísimo dinero Que hagamos Unas elecciones Y después Comenzamos a pelearlo Y yo asumo Lo que pasó En Dinamarca Lo que pasó En Finlandia Lo que pasó En Holanda Abel Martínez ganó Es que en la presidencial Pero fue el mismo sistema Que se utilizó Lo que pasa Pero Abel ganó en Santiago Y se utilizó El mismo sistema El interés no era Abel El interés era Gonzalo Oye no Lo que pasa Es que tú Yo asumo Esos análisis Tú y yo Como que se quedan Ah no Todos los análisis Que yo he hecho aquí Y puedo retar Son infundados Todos los análisis Que yo he hecho aquí Han dado el pase Con la realidad Son infundados Porque los tuyos Son como la mierda de vaca Que se le ve por arriba Una vaina Pero cuando tú entierras Te das cuenta el lío Que hay ahí abajo Porque el danilismo Iba a derrotar a Leonel En casi todo el país Y no se vio Porque tú sabías del fraude Porque tú eres parte De esa gente Tú eres parte de Gonzalo Vamos a ver Buenos días No hay otra explicación Yo ya Ahora sí Oye ahora Ahora yo soy parte Yo asumo Hay que ser un poquito equilibrado Bueno Tengo una llamadita Fulby Te cedemos a ti ¿Verdad? Porque no te hemos dejado hablar Buenos días Buenos días Buenos días Francis Hola César César Hola César Saludos de Pimentel Sí ¿Cómo está eso? Bien Viendo la cosa ahí Con el caso de ustedes Están hablando Yo creo que Es que lo que fue Mucho cuarto Pero yo gané Como quieran Eso sí hubo Dinero sí hubo Eso sí es verdad Sí Pero de fraude Ya eso Y yo soy un precandidato Un candidato del PLB Ya Yo me voy a quedar Ya como Con castillo Es decir que ¿Ustedes en él? Sí Yo fui ¿Se va con él O se queda en el PLB? No Yo me quedo en el PLB Gracias por tu llamada César Muy amable Él dice que no hubo fraude Es lo que dice que hubo mucho dinero Yo asumo ¿Por qué los Países Bajos Que son sociedades Altamente Eficientes Y de valores Como Finlandia Como Holanda Como Noruega La misma Alemania No aceptan este sistema ¿Por qué lo sacan? Porque se presta Se presta a debilidades Pero en Estados Unidos Automatizados Así mismo también Pero no bajo este sistema Sí, pero acuérdate Lo que pasó con Trump Se presta a debilidad Entonces Lo que se quiere En este caso Es que se pueda explicar Hasta la saciedad Si hubo o no hubo ¿Por qué? Porque Necesariamente Tenemos Y necesitamos Credibilidad En la Junta Central Electoral Y bajo estos argumentos Que la ponen Entre comillas No hay credibilidad Y se van a hacer Nuevas elecciones ¿Por qué Tantas contradicciones Y tantos problemas Con hacer lo que hay que hacer? Yo me pregunto ¿Por qué Tantos impedimentos A hacerle un experticio Forense A estos equipos? ¿Por qué? Si eso va a afianzar La credibilidad De la Junta Pero la Junta No se ha negado En ningún momento ¿Y por qué no lo hace? Pero ella proclamó Pero no se ha negado En ningún momento Ya para la Junta Todo está consumado Aquí ha habido En la historia De la República Dominicana Solamente dos presidentes Que han admitido Su derrota Uno de ellos En varias ocasiones Hipólito Mejía Y el otro Danilo Medina Después de ahí Todo el mundo Ha pataleado Y eso es lo que tenemos Que cambiar Esa cultura del pataleo Mira Esa cultura De no creo en la Junta Y de desacreditar al árbitro ¿Tú sabes qué es lo malo De este país? Que nosotros tenemos Un pueblo Y una clase política Egocéntrica Si la clase política No fuera tan egocéntrica Es muy probable Que entendiera La ventaja Que tiene para ellos En el futuro electoral Reciente Próximo Que se avecina ahí El hecho de sumarse Al coro De Leonel Fernández No lo van a hacer Lo van a hacer Cada quien Desde su trinchera Sin acercarse mucho Por el temor A muchas cosas Sobre todo Al hecho de que Sus argumentos Caigan en manos De Leonel Y lógicamente Se va a ver Como un apoyo A Leonel Pero Para este país Para la sociedad dominicana Aclarar el tema De la Junta Lo que está diciendo Leonel Fernández Que es evidente Porque no son inventos Es evidente Evidente del punto De vista científico Evidente del punto De vista De la percepción Yo como ciudadano No me siento conforme Con la explicación Pero ganó O no ganó Luis Abinader Pero eso es otra cosa Es que tú no puedes Meter un argumento Dentro de otro Pero que se utilizó El mismo sistema Es que aquí había un interés Particular Por eso es que yo Aquí había un interés Particular Que era el candidato Y el gobierno Interés particular Lo que se presta Entonces A condiciones especiales En el caso de nosotros No había ese Ustedes creen Que si hubiese estado Montado un fraude Danilo se para En una tarima A decir que él iba a votar Por Gonzalo Castillo Ustedes creen Que si hubiese habido Un fraude El gobierno iba a Sí porque Danilo va a decir Mira Gonzalo Montó un fraude Yo no voy a votar Por él Pero que Para que Gonzalo Castillo Apareciera en la mente De la gente Ustedes creen que es así Que se ganan las elecciones Pero por Dios Yo los invito a ustedes A que vayan a los colegios Electorales Julio sabe de lo que Yo estoy hablando Pero él tiene su posición Muy clara Él tiene su posición Muy clara Es en los colegios Electorales Tu argumento No tienen credibilidad Amado Amado No no Que tú no tienes credibilidad Porque tú intentas Ah yo no tengo credibilidad Oye por qué Me voy a demostrar a ustedes Que lo que yo he dicho Aquí se corresponde Porque tú eres parte De ese timblado No hay otra explicación ¿Por qué Amado entiende Que Gerjan no tiene credibilidad? Amado ¿Por qué tú entiendes Vamos a escuchar Él quiere rebatir Un argumento con otro Traído por los moños Y así no se hace Discusiones Igualito que él Igualito que ese grupo Igualito que el PRM Ah tú te vas a comparar Pero qué atrevido Qué muchacho más atrevido Comparándose con Leonel Está él ahora No no O sea que los argumentos De Leonel y Leonel Son iguales No oye Pero qué atrevimiento Mira yo Lo que pasó en esa línea Lo que pasó en esa línea No hay nada imposible Pero esa sería una Pero por qué no te dicen A ti que si hubiese sido Una muestra aleatoria Del país entero Sí Pero no era una muestra Aleatoria del país entero Era por provincia Que estaban llegando Nunca vamos Mira Yo no estoy diciendo Que no hubo fraude Una última llamada No estoy diciendo Que no hubo fraude Buenos días Porque creo que el tiempo No lo va a dar Buenos días Oye pero Yayan Yo pensaba que era más inteligente Ese programa hay que dejárselo A Gonzalo y a Yayan Dios mío De qué director del programa Pero parece No yo no soy director No él es un comentarista No no yo no soy director Del programa Yo soy un comentarista Que me trajeron aquí De pena Oye Para acompañar Para darme un chance Ante todo esto Nosotros debemos De ser muy ecuánimes Tenemos que pensar Con la cabeza fría Hay una situación En la República Dominicana No solo se trata Del PLD De Leonel Fernández De Gonzalo Medina Saladín Bueno de Gonzalo Castillo Sino de un proceso electoral Que no está del todo claro Nosotros tenemos elecciones En febrero Tenemos elecciones En mayo Qué garantía tenemos De que no vaya a pasar Lo mismo Que todas estas dudas Todas estas burbujas Que están en el aire De todos los ciudadanos Menos del danilismo Y el gonzalismo No son falsos Deben de ser aclaradas Yo no soy ni leonelista Ni peledeísta Ni mucho menos Hablan los empresarios Ya también Dice No porque los empresarios Son padres Dice Fran de Jada Que según Sócrates Que según Sócrates Tiene ¿Cómo fue que dijo Sócrates? Que tiene Privilegio de jurisdicción Sí, sí, sí Dice ¿Qué salida tiene un país Con árbitros parciales Y tramposos Para dirigir procesos Y dirimir conflictos En los que se participan Actores truculentos Y mañosos? Oye Eso es una posición De Fran de Jada Ese es su criterio Que aquí hay gente Que se cree No estoy diciendo Que sea él Aquí hay gente Que se cree Como dueño De la verdad absoluta Y no es así Como tú Como tú Que por encima De la prueba Y por encima De todo lo que se ha dicho Y por encima De la ciencia Dice No hay fraude No, yo no pongo a nada Ni tampoco digo Que no hubo fraude Lo que yo estoy diciendo Es que las pruebas Aportaban No No han probado nada Y a mí me enseñaron En la universidad Que todo aquel Que alega un hecho En justicia Tiene que probar Vamos a terminar Este programa Señores Nos vemos mañana ¿Cuál prueba Tiene que probar? Vamos a tener que hacer Esa pregunta Sí, sí Para mañana Nos vemos Las pruebas para allá De mañana